Bueno, ya estamos en el café de Diario 55, una de las figuras esperadas por aquí, inclusive hasta en los entornos de este canal, porque preguntan, ¿y cuándo viene el diputado, el miembro del comité central, y el que todavía no se decide oficialmente, públicamente? Y Lenny, entonces, ha estado preguntándoles a adectos diputados, regidores, quiero decir, concejales en el ayuntamiento, ¿cuándo es? ¿cuándo es? No, no, estamos trabajando en eso. Víctor Fadula Antigua está con nosotros hoy, y ya despejada cualquier duda a partir de este momento. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Fran, Lenny. Muchísimas gracias por la invitación, y muy buenos días a todo el público televidente. Bueno, ya decía Fran la introducción, no le vamos a dar larga a esto, la gente quiere saber si ya definitivamente hay una determinación, en los encuentros previos que hemos tenido contigo, nos has dicho que estaba en un proceso de reflexión, de consulta, ¿verdad? Pero ya prácticamente hay que definir esto. ¿Está definido a lo que va a aspirar Víctor con miras al 2024? Esa consulta ya tiene un diagnóstico. Parece que sí. Pero no solamente está definido a lo que va a aspirar Víctor Fadula, sino que ya está definida la candidatura a la alcaldía por el municipio de Santiago. Porque lo dijo el candidato presidencial. Por el partido de la liberación dominicana. Porque lo dijo el candidato presidencial. No, no, por lo que dijo el pueblo, por lo que dijeron los santiagueros. Miren, recuerden que ustedes me hicieron esa pregunta hace unos meses, y yo les dije, respondí, que estaba escuchando el latido de cada municipio de Santiago. El latido de Santiago. Y realmente hay que hacer una política de forma horizontal. Escuchar la visión, escuchar el sentir de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué ellos ven? ¿Cómo entienden que nosotros les podemos aportar? Entonces, a raíz de todas esas consultas, a raíz de todas las visitas, de toda la canalización de los problemas, que de igual forma íbamos haciendo como el mejor de diputado, pues realmente, y la configuración que se ha dado, sobre todo a lo interno de la organización política, a lo interno del PLD, pues ya nosotros podemos decir que representamos la candidatura a la alcaldía por el municipio de Santiago, por el partido de la liberación dominicana. Pero hay otro precandidato, Víctor, que comenzó hace mucho tiempo a presentar su proyecto. Entonces, ¿fue que ya se pusieron de acuerdo? No, no, pero mira, el 98% de la estructura partidaria está en este proyecto de ciudad. El 98% de los miembros del Comité Central. Y si nos vamos a la circunscripción número uno, hay 75 presidentes de intermedio. Y de los 75 presidentes de intermedio, 72 están con nosotros. En el distrito número dos, hay 24 presidentes de intermedio. Y de los 24, los 24 presidentes de intermedio están con nosotros. Y en el distrito electoral número tres, hay 34. Y de los 34, hay 31. Pero también así lo reflejan todas las encuestas. Es decir, lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado en contacto permanente con nuestros electores, con los municipios, con Santiago, con los diferentes sectores, con los gremios, escuchando, canalizando, siendo un ente de intermediación entre las instituciones y los diferentes segmentos de la sociedad, buscándoles soluciones permanentes, no solo en tiempos de elecciones, no solo en tiempos de campaña, que eso es lo que reclaman en estos tiempos. Un político que esté permanentemente dándole el frente con compromiso, con voluntad, con coraje a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el inicio. Recordemos a los televidentes cómo es el método que se va a utilizar dentro del PLD para la selección, la selección de su candidato a la alcaldía de Santiago. No solamente a la alcaldía, bueno, por encuesta. El método es por encuesta. Y los regidores van en un proceso de elecciones internas con un padrón cerrado. El otro competidor, Jeffrey, hacía casi a modo de reclamo, la última entrevista que tuvimos con él, que si había otro precandidato, él pedía que presentara sus propuestas. Porque parte del proceso que él ha hecho, dar a conocer su marca política, darla a conocer más ampliamente, también ha venido acompañada de las propuestas que él tiene para Santiago. Víctor ya tiene diseñadas sus propuestas para Santiago. Totalmente. Totalmente. Pero no son inventos mis propuestas. Mis propuestas salen del seno. No son inventos. Salen del seno de los santiagueros, de lo que nosotros escuchamos en las juntas de vecinos, de lo que hemos escuchado con los empresarios, de lo que quieren en cada sector. Y es más, nosotros vamos a hacer una política y una campaña con responsabilidad. ¿Por qué, Frank? Porque hay muchas personas que no creen en los políticos. Y es tan así que a los sectores que voy, con las juntas de vecinos, con los gremios que me reúno, estoy dispuesto, y ya lo he hecho, a firmar un documento de promesa donde yo asumo un compromiso y le dejo una carta de compromiso a la comunidad o a las juntas de vecinos y yo me llevo otra. Eso nosotros lo vamos a subir en una plataforma digital. Y a partir del 2024, las juntas de vecinos, los santiagueros, es decir, todos los segmentos de la sociedad, todo el que incide en el municipio va a poder comprobar si las promesas de campaña nosotros le estamos cumpliendo o no le estamos cumpliendo para que al final de la gestión Santiago pueda pasarnos balance. Porque esto hay que tomarlo muy en serio. Mira, una de las cosas que nosotros hemos escuchado en todas las visitas que hemos hecho es que los santiagueros no quieren que Santiago retroceda, sienten ese temor. Recordemos que en el año 2016, el compañero Abel Martínez asumió a Santiago declarado en estado de emergencia sanitaria. Aquí no habían inversiones. Aquí había... Nosotros mismos habíamos perdido el orgullo que sentimos por ser santiagueros. Y ustedes pueden dar testimonio de eso. Y ese es el temor que tienen los santiagueros. No hay una sola visita. No hay un solo lugar. No hay un solo sector que yo visite que no me expresen esa preocupación. Y por eso nosotros le damos seguridad a los santiagueros de que en Santiago se va a mantener limpio, de que Santiago se va a mantener en orden. Y nosotros lo vamos a llevar a un siguiente nivel. Mira, tenemos 10 ejes temáticos para nosotros desarrollar durante la gestión que vamos a encabezar a partir del próximo año 2024. Entre ellos está salud mental, la movilidad, el tema del tránsito, que es muy preocupante para los santiagueros. Y eso no me lo invento, sino es lo que yo escucho, es lo que yo puedo observar. Y ustedes mismos me lo han expresado en algunas ocasiones, el tema de la movilidad, el tema del tránsito, el tema del reciclaje, de la protección animal. Seguirle generando esa confianza al sector empresarial para que sigan invirtiendo en Santiago y se pueda seguir exponenciando esas inversiones que de una u otra forma impactan directamente a todos nosotros, a las comunidades, por el tema de la movilidad económica, por el tema de la creación de empleo. Es decir, nosotros tenemos 10 ejes bien definidos, aparte de la labor cotidiana que se realiza en la alcaldía de Santiago. ¿Da la impresión de que desde el plano del tránsito en Santiago, desde la alcaldía como que se puede hacer poca cosa? No, pero hay un trabajo en conjunto que hay que realizar y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y no solamente con el tema de la movilidad, con el tema del tránsito. Yo creo que hay que instaurar mesas de diálogos, de consenso, pero de igual forma con el tema del turismo, de la cultura, de la historia que tenemos en Santiago. Nosotros tenemos que exponenciar todo eso para sacarle provecho. Y más ahora que estamos esperando que la carretera de Lámbar pues la comience, que ya lo había expresado aquí, de igual forma. Pudimos ver esta semana el vuelo que llegó directo desde Madrid al aeropuerto internacional del Cibao. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en el futuro, planificando, estructurando, esquematizando qué es lo que vamos a hacer con Santiago, cuáles son las bondades que vamos a vender, cuáles son... Mira, cuántas cosas no tenemos nosotros en nuestros sectores. Vamos a crear ese corredor turístico, folclórico, gastronómico, histórico, cultural, para sacarle aprovechamiento. Y de igual forma eso genera movilidad en los diferentes sectores y podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos un plan bien definido, bien claro, un norte, un objetivo claro. Y Santiago a partir del 2024 seguirá por los senderos de la estabilidad, del desarrollo y del crecimiento económico. Mira a los emprendedores, por ejemplo. Mira a los emprendedores, nosotros vamos a ayudar y a fortalecer. Queremos crear un voluntariado desde la alcaldía que trabaje con el tema del reciclaje, del tema medioambiental, la arborización de la ciudad. Es decir, hay un plan bien definido que se va a ejecutar a partir del año 2024, pero eso es gracias a la gestión del compañero Abel Martínez, que nos va a permitir a nosotros llevar a Santiago a un siguiente nivel. Se establecían de las encuestas para la elección de los candidatos, Víctor, ¿estas serán con el padrón o serán abiertas? Abiertas. Son abiertas. Abiertas. Ah, bueno, porque como tú mencionabas que la estructura del partido está contigo, pues quizá hay una brecha y una posibilidad para tu contendiente. No, no, mira, lo demuestran las encuestas, todas las encuestas, todos los estudios. Fuera de partido. Fuera del partido. General. Que nosotros hemos podido ver, nosotros representamos la candidatura, y no solamente la candidatura, sino la continuidad de la obra del compañero Abel Martínez a partir del año 2024. Así es referencia al tema de la cultura. La semana pasada nosotros tuvimos por aquí un invitado especialísimo para nosotros, un gestor cultural del calibre de su nombre, Lincoln López. Claro que sí. Y él, de algún modo, hacía una crítica con mucho nivel a que desde la alcaldía pareciera que lo único que es cultura es pintar en paredes morales y que al sector, a la gente que trabaja en la cultura, no se le está dando el respaldo, no se está dando la proyección. ¿Habría algún tipo de proyecto en esa línea? Hay un dato interesante ahí, yo no sé si lo va a tocar, Víctor, fue director de cultura en la gestión de su papá, el primer síndico que tuvo el PLD. Bueno, mira, nosotros más adelante vamos a desarrollar todas las propuestas, pero déjame decirte algo. Don Lincoln, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, es parte de nuestro equipo técnico que está trabajando con nosotros todo lo que tiene que ver el tema de la propuesta, que nos acompaña de igual forma y permanentemente pues nos estamos reuniendo para nosotros diseñar todos los planes que se van a ejecutar en Santiago. Eso es para que no preguntemos más. No, es un gran equipo, es un gran equipo de hombres y mujeres que ya nosotros tenemos conformado para trabajar por el bienestar de Santiago, pero sobre todo de las necesidades y de la visión que hemos escuchado de todos los sectores. Ya, tú entiendes que los procesos se van a llevar en el PLD de una manera transparente, de una manera calmada, que no se generarán más fisuras, digamos. Yo espero y estoy totalmente confiado en eso, yo espero y estoy totalmente confiado en eso, de que ya imagino que dentro de los próximos días, meses, no sé cuál va a ser la decisión que se va a adoptar. Bueno, en los próximos días, de igual forma, ya es la inscripción de las candidaturas, de todas las candidaturas, pero nosotros esperamos que ya salgan de este proceso de la mejor manera posible. Ahora bien, a los santiagueros y sobre todo a los compañeros, ya tienen bien definido y bien claro quién representa la alcaldía a partir del año 2024. Permíteme una pregunta que quizás a quien más le convenga que la haga es a usted porque han corrido unos rumores y yo creo que puede ayudar la pregunta a aclararlo. Se ha insinuado que la postergación, para no llamarle tardanza, en el lanzamiento oficial de la candidatura suya, obedecía que Víctor estaba esperando a que se confirmara el apoyo de un sector importante de la fuerza del pueblo que está buscando armar un palé en el que el PLD apoya a un candidato de la fuerza del pueblo para la senaduría y entonces ello apoyarle a usted directamente. El nombre suyo fue el único que se barajó a pesar de que no había dicho y que la postergación o tardanza de esta decisión obedece a eso. Eso se manejó en los corrillos. Tengo que preguntarle, ¿ha llegado usted a algún acuerdo con sectores de la fuerza del pueblo? No, mira, realmente no era postergando, era escuchando, era viendo realidades de nuestra ciudad. Era construyendo un plan de gobierno municipal para presentárselo al electorado. Por eso es que yo digo que esto no puede ser de invento, esto tiene que ser con mucha responsabilidad, porque a partir del 2024 con las inversiones que hay en Santiago, hay que tomar esto muy en serio, pero trabajarlo en consenso con todos los sectores, con todos los sectores. Y no estábamos, estábamos esperando era ver el resultado de esas consultas a los ciudadanos que estábamos haciendo, a los diferentes gremios, a los sectores empresariales, a las iglesias, a las juntas de vecinos. Ahora bien, nosotros seremos el alcalde de todos, Dios meriando. Ahora sin quitar eso, Víctor, sin quitar eso. Entonces, es falso aquello de que, según ellos, Víctor no tenía certeza de poder ganar si no contaba con el apoyo de la fuerza del pueblo. Es que con el apoyo de los santiagueros es que nosotros contamos, y es con el apoyo de los santiagueros, de todos los sectores, de todos los partidos, que nosotros vamos a ganar la alcaldía. De todos los partidos. De todos los partidos. El alcalde de todos. El alcalde de todos. Porque nosotros vamos, a partir del 2024, a ejecutar un plan de gobierno municipal concreto, con objetivos claros, con involucramiento de todos los sectores productivos de Santiago, de todas las organizaciones. Un gobierno municipal, plural, inclusivo, participativo. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. No tengan la menor duda. Y donde ustedes, como medios de comunicación, que juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia, en, bueno, las mismas críticas de las situaciones que se generan a diario, no solamente en el municipio, sino en el país, también jugarán un papel fundamental en esa alcaldía. Es decir, nosotros vamos a desempeñar un trabajo bonito, precioso, pero sobre todo de mucho consenso, plural, abierto, inclusivo. Y no lo es. Lo es. Pero lo vamos a fortalecer. Pero, pero, ¿es cierto de que las gestiones están avanzadas de esas conversaciones aquí, por lo menos en Santiago? Bueno, es que ya es una decisión del comité político y de una comisión que se formó, que formó el comité político para el tema de las alianzas. Pero tú estás muy cerca de ahí. Bueno, no. Mi padre no forma parte de esa comisión de alianzas. Sí del comité político, pero no de la comisión de alianzas. Que le encabeza el señor presidente Danilo Medina, nuestro candidato y próximo presidente, el compañero Abel Amarante, y así sucesivamente. Nuestro secretario general, de igual forma. Es decir, ya eso es un tema que hay que dejárselo al comité político. Y en su momento, entonces, ellos van a decir, y falta poco, falta, creo que el plazo vence mañana a las 12 de la noche para el depósito ante la Junta Central Electoral. Pero nuestra alianza, sobre todo, con el pueblo. Y nosotros vamos a ganar por la voluntad del pueblo, no de una organización o de otra. Es construir esa mayoría con todos los municipios que inciden y que tienen y que viven en el municipio. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Hay posibilidad de reserva aquí en Santiago, por parte del PLD, de reservarse la alcaldía? ¿Hay posibilidad? No, porque es que ya se decidió que fuera por un método de encuesta. Ya se decidió que por un método de encuesta. Pero las estructuras están con nosotros. La voluntad y el cariño del pueblo por igual. De eso no hay duda. Pero esa denuncia que se hizo en una oportunidad, Víctor, de que había influencia, de que había una incidencia sobre ti para llevarte como candidato, ¿podría también el mismo partido pues ir un poquito más allá y que sean esas negociaciones para que Víctor Fadul sea el próximo alcalde de Santiago? Que uno entiende, puede ser una de las vías. Porque hay un posible candidato que tenga la fortaleza del mismo gobierno. Sí, no, pero por eso yo le digo que vamos a ser el alcalde de todos. Y de adelantar o no, es una decisión del comité central de nuestra organización que en una reunión pasada, en una asamblea, pues en base a votación, tomó una decisión de que fuera por encuesta. Ahora bien, todo lo que sea para el beneficio de retener la alcaldía, de fortalecer al partido, de apoyar a que el compañero Abel Martínez se convierta en el próximo presidente de la República, yo los respaldo. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué es que nosotros trabajamos día y noche de cara al pueblo, con el pueblo, cercano a la gente, no de forma aérea? Nosotros estamos con todos los sectores involucrados, buscándole soluciones, pero no buscando soluciones ahora porque estamos casi en un proceso preelectoral. Porque la pre-campaña inicia a partir del día 12, es decir, el domingo, es siempre, es siempre siendo candidato como legislador. Todos los fines de semana, con diferentes organizaciones, con diferentes comunidades, con diferentes sectores, un acercamiento. Porque es que los políticos tienen una idea y un pensamiento errado. Creen que si va al pueblo, el pueblo le va a exigir. No, vamos a bajar al pueblo, a hacer contacto con todas las comunidades, a escuchar cuáles son los reclamos. ¿Qué mejor manera de uno poder construir un plan de gobierno municipal que sea con el mismo pueblo, que sea con las comunidades? ¿Cuáles son las vicisitudes, los problemas que nos presentan en los ciruelitos, por ejemplo, en la herradura, en la otra banda, en Pekín, en la zona, en todas las circunscripciones? Y nosotros lo que hacemos es que todo lo que escuchamos, que todo lo que nos plantean, nosotros lo escribimos, lo anotamos. Vamos a tomar un café, Víctor, para seguir nosotros con este conversatorio. Y recibamos a Xiomara, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones, Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central, Barahona, Café Santo Domingo. Gracias, Xiomara. Pausamos, publicidad, y ahora regresamos con Víctor por favor. Gracias. 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 Entonces el gobierno debe de prestarle atención a esa situación y a eso fue que el compañero Abel Martínez se refirió. Aquí necesitamos gerencia con transparencia para todos y nosotros entendemos que el compañero Abel es quien nos representa y por eso estamos ayudándolo y por eso estamos construyendo con el compañero Abel el plan de gobierno que se le va a presentar a la sociedad dominicana que se va a ejecutar a partir de 2024. Aquí hay que reorientar las políticas públicas, las políticas sociales en beneficio de las grandes mayorías. Ustedes van, Frank, yo te veo que tú vas a pie al supermercado porque hemos coincidido. O sea, tú ves el impacto que tiene en la canasta básica los precios. ¿O hay estabilidad? Hay estabilidad, no la hay. Hoy un producto te puede costar algo y mañana tiene 10 pesos, 15 pesos más. Ya hemos visto que la semana pasada a través de los medios de comunicación ya se está importando azúcar. Señores, vamos a importar todo. Vamos a apoyar nuestra producción nacional que eso es lo que va a impactar directamente en el bolsillo de la sociedad. Desde el análisis sociopolítico de eso que estás planteando, ¿cómo se explica que en las mediciones de mercado político de intención del voto eso no ha reflejado un repunte en la candidatura de Abel? No, mira. Sigue por debajo del 20%. No, para nada. Eso no es lo que yo siento en los recorridos. No, pero no es el sentimiento, Víctor. Pero yo puedo hablar. El sentimiento es una cosa. Santiago también es un referente distinto con relación a la geografía nacional, que es donde se circunscriben las aspiraciones de Abel Martínez. Pero yo puedo hablar por Santiago. Sí, pero sabemos que en Santiago quizás hay ese centro de campaña y tiene una simpatía. Pero aquí a lo que me refiero es al análisis de eso que tú presentas, que no es de Santiago, es del país. Una situación de inflación. Nadie la puede discutir. Una sensación de inseguridad terrible que uno se detiene un semáforo y tiene que estar mirando por todos los espejos y la cámara porque hay toda esa situación. En la propia casa. Eso no ha impactado en un repunte de la predilección por los candidatos de la oposición. Desde el análisis sociopolítico, ¿cómo se explica? No, mira. Déjame decirte algo. En primer lugar, yo te digo, puedo hablar por Santiago porque como estoy constantemente visitando, escuchando, observando, tú tienes una retroalimentación de lo que sienten los ciudadanos. Pero bien, cuando yo voy a Santo Domingo a trabajar como legislador, es el mismo sentir. Porque Santiago es una referencia primero de las provincias del Cibao, pero en Santo Domingo de igual forma. Porque los precios, el precio del pollo, del arroz, de las pastas, del aceite, de los combustibles, de los medicamentos, no solamente es en Santiago, es a nivel nacional. Y es lo mismo que yo puedo observar a través de las redes sociales que sucede en San Juan, que sucede en Puerto Plata. Miren lo que sucedió ayer en Puerto Plata. Un funcionario del gobierno, cómo lo mataron. Pero vimos que después esas mismas personas delincuentes siguieron ocasionando situaciones en Puerto Plata, pero también pudimos ver en Higüey una situación. O sea, es a nivel nacional. Eso por un lado. Ahora bien, ¿cuál es el reclamo de la gente? La gente es la inflación, la seguridad, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Los jóvenes, cuando me reúno con los jóvenes, que de igual forma escuchamos cuando van a la Comisión de Juventud, el tema de las becas. ¿Se ha vuelto a escuchar una beca que se ha dado en la República Dominicana para los jóvenes? Sí, 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 sí. ¿De qué forma? Cuando antes no se le preguntaba a nadie, a ningún joven, ¿a qué partido usted pertenece? La forma en que se sorteaban las becas, la forma en que se sorteaban las obras. ¿Por qué las cosas también hay que verlas y decirlas cómo son? O sea, nosotros hemos retrocedido en manera, en forma, en institucionalidad. Se ha quebrantado la institucionalidad en la República Dominicana. Y donde quiera que uno va, que los que dicen los ciudadanos, no de Santiago del país, que ellos quisieran tener un Abel Martínez en su municipio, que un hombre que ha transformado Santiago, que ha gerenciado Santiago con responsabilidad y con transparencia. ¿Por qué no se reflejan las mediciones de mercado electoral? Sí, sí, sí. Mira, yo respeto todas las mediciones, pero no se corresponde con la realidad. Y en mi caso utilizo las mediciones como herramienta de trabajo, no como medio de publicidad, que son dos cosas totalmente distintas. Yo las respeto todas, las analizo, las estudio y en base a ellas, de igual forma, ejecutamos estrategias para desarrollar. Pero no las utilizo como medio de publicidad. Y recuerdo en una ocasión que un compañero decía que ahí quieren trabajar el tema de la percepción. El tema de la percepción. Y eso es fácil de comprobar. El presidente Abinader decía que ahora se come más que antes. Lo dijo. Lo dijo a través de un medio de comunicación nacional. ¿Es así o no es así? Sí, claro. Se dijo. Y esa es la realidad que viven los ciudadanos. Cuando uno va a un sector y abre la nevera de cualquier ciudadano y la nevera ni agua tiene. Lo he vivido, lo he podido ver. Es el reclamo que tengo y que tienen los ciudadanos. Dicen que ahora hay más medicamentos y que se está cumpliendo con el programa de los medicamentos de alto costo. Y cuando usted va a los hospitales, ¿qué usted escucha a esos usuarios del sistema de salud? Que están los medicamentos de alto costo. ¿Cuántas personas se han muerto, han fallecido porque les faltan los medicamentos de alto costo? Estamos de acuerdo con el tema de la percepción. Se está manejando un nivel de percepción mediática, y yo no sé si ustedes no se han preocupado por esto, en la que se está presentando el candidato del partido de ustedes como un candidato sin posibilidades de ganar. Porque está marcando por debajo de un 20%. Entonces, hay que cambiar la percepción. Porque recuerda que hay un segmento muy grande, porcentualmente hablando, que son de los indecisos o de los que no están afiliados a ningún partido, que terminan en gran proporción votando por personas que se ven con posibilidades de ganar. Mientras Abel esté presentando números que parecieran, ante la opinión pública, que no le dan posibilidad de hacerse con el poder, eso les resta ese porcentaje de votos. Mira, Leni, mientras Abel esté presentando números, no. Mientras el gobierno quiera presentar números que no se correspondan con la realidad, es una cosa. ¿Ustedes tienen números distintos? Tenemos números distintos. Es porque nosotros estamos, con esos números, estamos diseñando las estrategias de trabajo para fortalecer primero la institucionalidad y fortalecer cada día más el compañero Abel Martínez. Y estamos trabajando para que el compañero Abel Martínez gane en primera vuelta. Mientras ahora el bienestar del pueblo. Y estamos trabajando los dos frente, realidad y el tema de la percepción. Ustedes vieron esa gran actividad que se desarrolló en Santo Domingo Este con el candidato Luis Alberto. ¿La caravana? No, la caravana no. Eso es una expresión del pueblo. Las caravanas son expresiones del pueblo. Espontáneas. Espontáneas. De fe, de esperanza, de que les representan los mejores intereses. Mire como ustedes mismos lo han dicho. La caravana. Esa visita del compañero Abel se convirtió en una gran caminata. Porque el pueblo se identifica con el compañero Abel y está cansado del precio de los alimentos, de la inseguridad, del tema de los apagones que han vuelto a la República Dominicana, del tema de las estancias infantiles. Eso es lo que se ve en el diario Vivir, del tema de los medicamentos, el tema de los neonatales. Eso es fundamental para nosotros poder hablarlo y de igual forma que sienten esas madres y esos mismos doctores que no pueden hablar muchos de ellos que están en los hospitales porque lo tienen amenazado con cancelarlo. y eso no se ha visto en los medios de comunicación y hay situaciones graves, graves, no solamente en Santiago. En Santiago las hay con el tema de los neonatales, pero es a nivel nacional. Pero y el desayuno escolar y la tanda extendida y el inglés por inmersión que se desarrollaba en los gobiernos pasados y la construcción de todas esas aulas que están que están en un 85 por ciento de terminación. Eso no sale en los medios de comunicación, pero es la realidad. Y es lo que expresan los comunitarios, es lo que expresan la sociedad en sentido general. Ya comienza a trascender el tema del desmejoramiento del 911, del inglés por inmersión, todo eso. Y eso es desde ahora o es desde antes. No, es desde antes y ya ahora. Bueno, porque ven la fortaleza del compañero Abel y el mismo compañero Abel es quien lleva la voz cantante de todas las situaciones que están pasando en la República Dominicana. Es que ha comenzado a tener connotación nacional. Entonces, es lo que le digo. Donde el compañero Abel, la sociedad se identifica con el compañero Abel, sale a abrazarlo, sale a hablarle, a expresarle todo ese sentimiento que tienen en contra del gobierno y lo que quieren para la República Dominicana a partir del año 2024. Tuve la oportunidad de acompañar al compañero Abel en el recorrido por la sierra. Y lo que narraban las personas realmente nos daban en el sentimiento y nos daban en el corazón de todas las situaciones que están pasando. Madres solteras que ya no pueden mandar sus hijos a las escuelas. Los usuarios de los centros de salud, lo olvidado que están todas las zonas, todas las sierras. El tema de las calles que nosotros asfaltamos toda la sierra en los gobiernos del PLD, ya como están. El descuido de todas las instituciones, la falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta de los planes sociales. No tienen alguien quien les represente. No tienen alguien quien le dé soluciones. Hablan de todo y se lo expresan al compañero Abel. Miren, nosotros estamos trabajando para que el compañero Abel gane en primera vuelta. No tengan la menor duda en primera vuelta. Si el posicionamiento de ustedes es tan bueno, ¿cómo se explica entonces de que muchos directores distritales, alcaldes, entonces están dando el paso? Porque quizá no ven un futuro halagüeño dentro de la organización. Allí sí le garantizan el que puedan repetir en las posiciones en que están ahora. Bueno, Frank, déjame decirte algo. La mayoría de los alcaldes y directores que se han ido, en las encuestas de ellos mismos, esas que ustedes dicen, no están bien posicionados. No. Es buscando una esperanza, es buscando oxígeno que ellos están. Esa es la realidad. Miren las situaciones que se están presentando entre ellos mismos. Donde hay una reserva para un alcalde o un director que se fue, el compañero de esa organización que ha competido, que eran rivales antes, en cuanto a la posición, hay una inconformidad grandísima. Y eso es lo que nosotros escuchamos y estamos observando. Por lo menos yo puedo hablar de la provincia de Santiago. Por la provincia. Ahora, hay que respetar la decisión que adopte cada quien. Sus razones tendrán. Ahora, bien posicionados, no están en esas mismas encuestas que ustedes dicen, que el tema de la percepción versus la realidad. En esas mismas encuestas. Por eso es que las encuestas, hay que analizarlas, hay que estudiarlas y utilizarlas como un método de trabajo, no un medio de publicidad. Esa es la gran diferencia. Es una gran inyección de oxígeno, como dices. Si tú no lo ves desde el plano, desde el plano matemático, si hay un ex compañero de ustedes del PLD, que se le garantiza la posición con el apoyo del PRM, que parece que es el partido mayoritario en este momento, hasta este momento parece ser el partido mayoritario desde las últimas elecciones hacia acá. Si tiene el respaldo de ese partido, más un segmento que le apoya, porque son alcaldes, directores distritales, tienen equipos de trabajo con ellos, tienen gente que quieren conservar los empleos, y esa gente tienen familias, y también ellos tienen sus comités de bases. Cuando uno lo ve desde ese plano, Víctor, es una buena inyección de oxígeno. Mira, déjame decirte varias cosas. Número uno, todos los días entran cientos y miles de jóvenes y personas a la organización del PLD, al PLD. Y no es verdad que el PRM es la organización de mayor fortaleza. La única organización que tiene arraigo en todos los segmentos sociales en la República Dominicana se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pero es el partido mayoritario. No, no. Como ustedes lo fueron desde el 2004 hasta el 2020, sin discusión. No, y si vamos a las elecciones, este es un gobierno de minoría. 27 de cada 100 dominicanos votó por el PRM. No es un gobierno de mayoría por la gran abstención que hubo en el año 2020. Y eso está ahí. Por eso, o sea, analizando los datos. Número tres, cuando usted me dice que representa a la alcaldía, ¿a quién le ganó esa persona? A un PRMista. A un PRMista. Lo expresan los mismos PRMistas en los pasillos. Es más, hasta en el mismo comedor de la Cámara de Diputados, cuando nos toca la hora de almuerzo, es lo que ellos expresan. Y dicen, ese que vino ahora, que no piense que va a contar con el apoyo de nosotros. Porque se han enfrentado en varias elecciones, en varios procesos. Y lamentablemente, en ocasiones, se llega hasta términos personales. ¿Usted cree que esa diferencia tan profunda y marcada que ya han tenido esas dos personas, esos dos ciudadanos, puede haber un consenso para trabajar por una candidatura y retenerla? Cuando ellos mismos expresan, no, cuando ellos mismos expresan, cuando ellos mismos expresan, si es él, si lo reservan, si lo imponen, yo me voy a sentar y no voy a participar más de un proceso eleccionario. Señores, pero ustedes han visto aquí, a través de los medios de comunicación, algunas imágenes que el mismo presidente ha estado en medio de dos aspirantes de partidos diferentes, la reacción y el lenguaje corporal de unos de ellos. Ustedes mismos, yo lo vi, que ustedes lo pronunciaron aquí en el programa hace un par de meses atrás. Ustedes mismos lo pronunciaron y a través de ustedes fue que nosotros lo pudimos observar. Y a través de las redes sociales, y es lo que expresan, no hay ningún tipo de conformidad. Esos compañeros que se van, que los respeto, no los cuestiono, están buscando la forma de cómo ellos, ellos pueden volver a ganar unas elecciones, porque ya no cuentan con el favor del pueblo, porque se ocultan, porque no le dan la cara, porque no le llevan soluciones a sus comunidades. Pero entonces, te digo, se logrará un consenso entre ellos. Cuando los mismos diputados del PRM lo expresan en la Cámara, porque ellos dicen lo que ellos escuchan de sus compañeros. Entonces, son cosas que hay que analizar. Ahora bien, el PLD llevará los mejores candidatos a todos los cargos selectivos, porque aquí nosotros lo que queremos es, como te dije anteriormente, reencauzar las políticas sociales, las políticas públicas en materia económica, cultural, social, en beneficio de las grandes mayorías. Es que el país vuelva por los senderos del progreso, de la estabilidad, del desarrollo constante y sostenible que llevaba en los gobiernos del PLD. Es fortalecer las estancias infantiles, volver a rescatar el tema de las tandas extendidas, de la alimentación escolar, fortalecer el sistema del 911, que lo vamos a volver a acoger totalmente desbaratado. El tema de la seguridad ciudadana, el tema de la educación, de la salud, de las políticas sociales, de las ayudas sociales, cómo nosotros vamos a ayudar a que se vuelva a motorizar la economía en la República Dominicana. Es en eso que nosotros estamos enfocados. Para dejar la pregunta sobre el tapete, y se responde después de publicidad, una cosa es la candidatura presidencial, otra la alcaldía. Se puede incluso perder una y ganar la otra. En las informaciones que nosotros hemos tenido hasta aquí, uno de los candidatos del PRM a la alcaldía en Santiago, resulta ganador en todas las encuestas, a lo interno de ese partido y hacia afuera, incluso cuando lo miden con Víctor Fadul. ¿Qué le hace pensar a Víctor que puede ganarle a la candidatura del PRM? Responde después de la pausa. Gracias. 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 in Sauper a través de lairitualidad, tenemos las cosas que se están viendo en la Cámara de Diputados. Tenemos lo de la Cámara de Cuentas. Recientemente los diputados, que parece como que a veces es como con intención que lo hacen con esto de los días festivos, como que volverán. Según los diputados, volverán otra vez a lo que hará antes que el día que caiga, ese será el día que no será cambiado. Pero vámonos con la pregunta de Lenis. Está ahí planteado, porque Víctor entiende que puede vencer la oposición, en este caso, de principal contrincante, que todo da a entender que es del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, porque nosotros contamos con la voluntad de los santiagueros, porque a los santiagueros les preocupa el futuro de Santiago. Una persona que les presente propuestas, una persona que se comprometa con voluntad, con coraje, por amor a Santiago, a continuar la gestión del compañero Abel y fortalecerla. Y de igual forma aplicar su librito. Por eso yo hablo de llevar a Santiago a un siguiente nivel, donde vamos a abordar los 10 ejes temáticos principales que tenemos, pero de consenso con todos los sectores. Porque vamos a trabajar con todos los sectores productivos de Santiago y vamos a llevar a Santiago a cumplir con el sueño de todos los santiagueros. Y mira, por eso te digo, las encuestas, esperemos el 19 de febrero. Esperemos el 19 de febrero. Porque nosotros también manejamos encuestas, manejamos estudios y la hemos visto, incluso algunas de ellas, a través de los medios de comunicación nacional. Encuestas que pagan empresarios, grupos empresariales y donde realmente nosotros estamos bien posicionados. Y hay algunas de ellas que estamos por encima. Es decir, nosotros vamos a ganar la alcaldía, pero con el favor de los santiagueros, de todos los sectores, el alcalde de todos. Créalo, que así será. Cámara de Cuentas, rápidamente, Víctor, estamos en los minutos finales. Vimos la decisión de la comisión recientemente, el pasado fin de semana. De los PRMistas y aliados, ¿están todos de acuerdo de que se han llevado a un juicio político? El PLD y la Fuerza del Pueblo se oponen. No, mira, yo me comuniqué con el presidente de Cámara de Cuentas, el diputado Rogelio. Ah, bueno, el presidente de la comisión. De la comisión de Cámara de Cuentas, Rogelio Genao. Y le pregunté que cómo se había dado la reunión, que me explicaron un poco, porque he podido ver por las actas, pero tengo que esperar dos y tres días después para poder solicitar las actas y ver lo que sucedió. Lo que pude observar del diputado Tobías y de los diputados de la oposición es que ellos quieren acelerar el proceso. Y que hay que profundizar las investigaciones con mucha seriedad, según lo que expresaban ellos, para conocer la realidad de la situación en las cámaras de cuentas. De igual forma, anoche me comuniqué con él, me dijo que ya se va a rendir el informe, que en los próximos días ya llegará al departamento correspondiente para que llegue al hemiciclo. Y cuando llegue al hemiciclo, entonces nosotros debatir cuál va a ser la suerte que va a tomar ese informe favorable a un juicio político a la Cámara de Cuentas. Pero vamos a esperar esta semana. Nosotros tenemos sesión el día de mañana y pasado. Si se va a presentar el informe al Pleno, para nosotros conocerlo, debatirlo, y si se va a aprobar o a rechazar, todo va a depender. Ahora, yo soy una persona, como lo dije anteriormente, de consenso. Si hay que debatir, seguir investigando a profundidad el tema de Cámara de Cuentas, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Se necesita una mayoría especial para enviarlo a un juicio político a ellos? Sí, se necesita la dos tercera parte de la matrícula, en el caso de Cámara de Cuentas, por parte de la Cámara de Diputados. Ya cuando pase al Senado de la República, de igual forma, pero ellos juegan otro papel, otro rol. Nosotros jugamos el rol de investigación, de investigar si hay elementos suficientes, si hay pruebas, y si en base a las pruebas y a los elementos suficientes entendemos que se debe de hacer el juicio político. Entonces, la recomendación al Senado de la República para que ya tome la decisión de si sea favorable el informe o no. O sea, hay todo un engranaje entre ambas cámaras. No hubo unanimidad en la Comisión para llegar a este informe. Lo que quiere decir que parece que hay algunos sectores, grupos, no sé, vocerías de partidos que no están de acuerdo con ese juicio político. ¿Ustedes tienen el bloque del PLD? ¿Tienen una posición? No, con el juicio político no. Con el informe. Porque, según pude observar, la Comisión se reunió el día sábado, este sábado pasado, y de los miembros habían 11 presentes, y de los 11 presentes, 9 votaron favorables. Los demás, dos de ellos dicen que ellos quieren que se profundice un poco más, que no hay que acelerar el ritmo para rendir el informe favorable. Lo del juicio político ya lo vamos a decidir en la plenaria. Nosotros, los 189 legisladores presentes, o que tienen ahora mismo derecho al voto, en el hemiciclo. Eso es por un lado. La oposición lo que ha expresado es que hay que ampliar más las investigaciones y profundizarlas. Que no hay por qué acelerar el ritmo ni el paso en cuanto a la investigación. Que hay 45 días, pero que aparentemente, según los diputados que participan, que no están de acuerdo con el informe, es que se debe de profundizar más las investigaciones y estudiarla más minuciosamente. ¿Lo del código va a perivir con esta legislatura? ¿Habrá que someterlo a una próxima? No, mira, la semana pasada el presidente Alexis de la comisión, pues ya llevó el informe a la comisión para firmarlo. Hay algunos que ya lo han firmado, otros que lo vamos a firmar en el día de hoy, porque aquí vamos a Santo Domingo y en el día de mañana por igual, para ver cuál es la suerte que va a tomar a correr el código penal. Yo creo que el tiempo se acaba, el tiempo se agota, ya la legislatura está casi llegando al término, y nosotros esperamos que nosotros podamos aprobar ese código en esta legislatura, aunque tengo que reconocer que no veo voluntad de aprobar el código en esta legislatura. ¿Por quién es? De nuestra parte, nosotros vamos a seguir insistiendo para que se apruebe el código penal dominicano. ¿Por quién es? Porque la mayoría de PRM y el presidente estaban muy preocupados con eso. Sí, pero no veo voluntad, no veo un ambiente de consenso con el tema del código, porque hay legisladores que se han quejado, que han presentado una serie de modificaciones, no fueron asumidas, no fueron incorporadas al proyecto, entonces hay una serie de inconformidades con relación al código penal, y por lo que veo, a menos que esta semana o la próxima no se pueda consensuar esos aspectos, no veo voluntad de aprobar el código en esta legislatura. Pero aquí cuando el presidente de la república solicitó la legislatura especial para febrero, ¿verdad? Febrero, marzo de este año, pues todo lo que se hizo creer a la opinión pública es que ya el consenso estaba creado, y que lo que faltó fue tiempo para el proceso de sometimiento. Entonces ahora resulta que no. No, lo que pasa es que siempre hay elementos, hay elementos que hay legisladores que quieren añadir. Es decir, en ocasiones, ya después de nosotros haber escuchado a todos los sectores, que hacemos vistas públicas, que invitamos de igual forma, Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados, que escuchamos a la ciudadanía, a todos los sectores, y que ya rendimos un informe. Hay ocasiones que hay legisladores que llegan con propuestas diferentes, con propuestas nuevas, y quieren que se las suman. Mira, yo te voy a decir la información que nosotros manejamos de este lado. Tal vez tú nos puedas ayudar a concretizar. Que la mayoría de los legisladores de todos los partidos están de acuerdo en aprobar el código con las bondades posibles que tiene, dejando fuera el tema de las tres causales, y otras cuestiones que tienen que ver con ideología de género. Pero que hay una presión internacional de organismos internacionales que están haciendo lobby en el Congreso de la República, que han impedido que esto pase. Bueno, en el seno de la Comisión, ¿puedo hablar del seno de la Comisión? Nosotros hemos trabajado y hemos escuchado a los organismos internacionales, de igual forma a las iglesias, a la sociedad en sentido general, porque se hizo en su momento vistas públicas, al Ministerio Público, a la Suprema, es decir, a todas las instituciones que velan por el sistema de justicia dominicano, como te dije anteriormente, y en el seno de la Comisión yo no puedo decir que hay ningún tipo de presión. Ahora, si lo hay a otro nivel, yo lo desconozco, porque yo soy miembro de la Comisión Permanente de Justicia. Si hay a otro nivel, yo lo desconozco. Pero, como te dije anteriormente, a pesar de que se va a mandar el informe favorable a la dirección exacta, al centro de coordinación, entonces, ¿va a tomar la decisión si se envía el Pleno o no? La Comisión, el informe de la Comisión, va a ser recomendando que se apruebe como está. Como está, tal cual. Va a ser no, es. Porque ya se aprobó. Lo que ahora está es en el proceso de firmar el informe favorable. Y ya, eso se envía al departamento correspondiente y el departamento lo envía al Pleno. Pero vuelvo y te reitero, no veo hasta el momento, hasta el día de hoy o la semana pasada, que participé en la Comisión, voluntad para aprobarlo. Incluso hoy a las 2 de la tarde, nosotros tenemos Comisión Permanente de Justicia. ¿No resulta saludable para el país que se someta y que se vote y que se sepa quién votó y quién no? Totalmente de acuerdo. Y ya, para que uno sepa quiénes son los que no están de acuerdo con que se apruebe por lo menos el que tenemos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en el Congreso Nacional se dice mucho que no hay leyes perfectas, sino leyes posibles. Y en ocasiones veo críticas que se hacen a esa expresión. Y es por este mismo tema. Es decir, somos 189 legisladores con visiones diferentes, con intereses diferentes, con propuestas diferentes. Los 189, en ocasiones, queremos que se asuma la propuesta de nosotros. Y no es posible. Por eso hablábamos de leyes posibles, porque es en base a consenso que se construyen esos proyectos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo le digo a la ciudadanía? Que nos exijan a los legisladores. Vamos a aprobar el código. Vamos a aprobarlo. Y si hay que reintroducir una modificación posterior para mejorarlo, pues lo hacemos. Pero vamos a aprobarlo. Que se comience a ejecutar. Y el diario vivir, el diario vivir, la aplicabilidad del proyecto, del código nuevo, nos va también a nosotros a dar una retroalimentación en que tenemos que fortalecerlo. Porque la sociedad es cambiante. Los crímenes de igual forma, un día es de una forma, pero producto de la misma globalización, nosotros importamos muchos mecanismos y métodos de delinquir, por ejemplo. Entonces, el diario vivir, porque toda la vida es cambiante, es cíclico, nos va a dar a nosotros la retroalimentación que debemos de fortalecer, que tenemos que mejorar. Y en ese proceso, entonces nosotros podemos introducir las demás modificaciones de los legisladores. Modificación, tipificación a muchos actos delincuenciales. Gracias a Víctor Fadul Antiguo por acompañarnos en esta mañana. Miembro del Comité Central, diputado de la República y aspirante a la Alcaldía del municipio Santiago. A ustedes, gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía, invitándoles para continuar con la programación de este canal. Mañana, después de la misa, Dios delante, aquí nos juntamos. Feliz resto del día. Gracias.